Kerem Bursin, de Lofi Sinder, se sincera sobre las causas de su depresión. El protagonista de Lofi Sinder no se ha pronunciado sobre su aparente ruptura con Anderchel, pero sí sobre otro complicado episodio de su vida. Estos últimos meses, Kerem Bursin ha sido protagonista de numerosos titulares por su supuesta ruptura con Anderchel. Las especulaciones no han cesado desde que los primeros rumores vieran la luz, y es que los pasos que cada uno ha ido dando no han hecho más que confirmar esta separación. Sin ir más lejos, hace unas semanas, sorprendían borrando todas sus imágenes juntos de Instagram, y son muchos los que hablan de la nueva vida que la actriz podría estar empezando en Londres. Ninguno de los dos se han pronunciado al respecto, ya que, aunque en su momento no tuvieron problema en compartir su amor, se han caracterizado siempre por dejar en un discreto segundo plano su vida personal y volcarse en su faceta profesional. No obstante, en alguna que otra entrevista han abierto su corazón, revelando detalles íntimos y desconocidos por todos sus fans, tal y como ha hecho el intérprete en una de sus últimas apariciones públicas. Ha sido ahora cuando los cientos de miles de seguidores que Kerem Bursin acumula alrededor del mundo han podido enterarse de que el actor sufrió depresión en un momento concreto de su vida. Así lo ha explicado él mismo en el libro Your Story, del periodista Omursa Bunkwoglu, cuyos ingresos serán donados a la educación de niñas en países en desarrollo. Al parecer, esta difícil etapa en su vida tuvo lugar cuando el protagonista del Office Inder vivía en Estados Unidos. Tenía solamente 12 años cuando el trabajo de su padre hizo que toda su familia se trasladara al citado país. Antes de instalarse definitivamente en Turquía, y convertirse en la estrella internacional que es hoy, el actor vivió en más de 10 ciudades del mundo distintas, y fue en Estados Unidos donde dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación y probó suerte en otros trabajos. De hecho, se convirtió en chofer de Margot Robbie durante una temporada. En este país, según cuenta, Kerem Bursin tuvo depresión por un inesperado motivo, su nombre. La incapacidad de la gente por entender su nombre hizo que se sintiera excluido en más de una ocasión. El intérprete explica en el libro que siempre le preguntaban de dónde provenía su nombre y apellido, y que esto le hacía sentirse diferente a los demás. Tanto es así que cuando, finalmente, supo que su vocación era ser actor, se planteó cambiarse de nombre, pero se dio cuenta de que era especial. Lo cierto es que durante la adolescencia de Bursin, en 2001, ocurrieron los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York y, como reacción al ataque terrorista perpetrado por Al-Qaeda, los árabes y musulmanes fueron discriminados y amenazados en Estados Unidos. Muchos, incluso, trataron de ocultar sus raíces y él no fue menos. En su reciente viaje a Italia, contaba en una entrevista que él creció como un estadounidense y olvidó sus orígenes, hasta que regresó a Turquía y empezó a aprender su cultura. Por suerte para Kerem, esta mala época quedó atrás cuando su padre le explicó el origen de su nombre. El galán turco se reconcilió con él mismo cuando supo que estaba inspirado en el poema Ser como Kerem, de Nassim Ikmet, y decidió que, lejos de perjudicarle, le podía venir muy bien para sus trabajos en el extranjero al tratarse de algo mucho más único. Así ha sido, a la vista está, el actor es actualmente una estrella mundial que no deja de encadenar proyectos. Tras el final del Office Inde era participado en numerosas campañas como modelo, pero, además, está a punto de estrenar una película llamada Eflatun, que se rodó antes de la pandemia, y hay quienes dicen que habría firmado un nuevo trabajo con Disney Plus Turquía y que, precisamente, este podría haber sido uno de los motivos de la ruptura con Ande Erçel. Según la prensa turca, se trataría de una ficción en la que compartiría protagonismo con Demet Özdemir, la supuesta enemiga de Ande.